Esto es Cambio de Mando, y hoy hablamos con el que hasta ahora era Secretario de Desarrollo Económico, puesto que ahora tendrá Manuel Cidre, y ahora él cambia a CORT3, que es honestamente donde pudiera haber algún desarrollo económico real, porque es el manejo, la agencia que se creó, supuestamente a petición de los federales, para que estuvieran a cargo de la operación de emergencias tras María, terremotos, pandemia, que ellos se encarguen ahora de la erogación y utilización de los fondos federales y la comunicación continua entre los federales y ellos, así que por eso vamos a hablar ahora con el nuevo jefe de esa agencia y cómo va a ser para básicamente destrancar el asunto de los fondos federales, así que hay que hablar de eso, pero antes recuerda que esto llega a ti, gracias a la gente de AT&T, que dicho sea de paso, tienen ahora esta oferta que está brutal, regala el smartphone, 5G, más pequeño, delgado y liviano del mundo, el iPhone 12 mini, y ahora en AT&T te lo llevas por la cuenta de AT&T, si tú traes tu número o activas una línea nueva o hacer un upgrade de línea existente, activar el plan de pago a plazos y hacer un trading de teléfono con valor de 95 dólares, te llevas el iPhone 12 mini por la cuenta de AT&T, para detalles, 939-545-1800, o visita una tienda, kiosco de la red móvil más rápida en Puerto Rico, la gente de AT&T, te repito, te lo llevas por la cuenta de AT&T, estamos hablando del 5G, el teléfono que es 5G, más pequeño y delgado y liviano del mundo, el iPhone 12 mini, que tú traes tu número o activas línea nueva o hace un upgrade de línea asistente o activas un plan de pago a plazos y hacer trading desde tu teléfono con valor de 95 dólares o más, 939-545-1800, ok, esto lo hemos llamado cambio de mando, cambio de mando es básicamente el cambio de el gobierno actual, el próximo gobierno, las filosofías de Estado, cómo van a trabajar los diferentes retos, tenemos a alguien que ya estuvo en el gobierno y que está como Secretario de Desarrollo Económico y que además de eso, pues ahora pasa a dirigir CORT3, que me gustaría saber primero que todo, por qué dirigir CORT3, es una, y dos, ¿realmente crees que Manolo Cire va a tener éxito sabiendo lo compleja que es la posición de desarrollo económico con todos los intereses jalando para su lado? Saludos, Manuel Lajoy. Buenos días, Jay, gracias por esta oportunidad. Pues mira, la primera pregunta, yo pienso que después de estos cuatro años dirigiendo el desarrollo económico de Puerto Rico, posiblemente en los momentos más difíciles de nuestra historia moderna, creo que es un paso natural poder ahora moverme hacia un área que sigue siendo desarrollo económico, pero que va a atender básicamente lo que en mi opinión es la zapata del desarrollo económico, que es la modernización y la reconstrucción de nuestra infraestructura, que dicho sea de paso, creo que lo hemos identificado como un área de gran oportunidad, que si no atendemos eso, podemos hacer todo lo demás en desarrollo económico, pero siempre vamos a estar en desventaja. Así que vuelvo a mis raíces, Jay, como ingeniero, como gerente de proyectos, y luego de cuatro años de desarrollo económico, ahora me visualizo en esa progresión natural, así que tan pronto el gobernador electo, Pedro Pialuisi, me hace el acercamiento y lo analizo, me di cuenta de que sí, de que ese era el camino natural de mi parte para poder seguir aportando ahora al desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, el cuatrienio en el que estamos, y desarrollo económico es una cosa, otra cosa es que los fondos federales surjan y se muevan y puedan de verdad fluir. ¿Cuál es el plan para entonces que fluyan esos fondos de infraestructura que están ahí, que llevamos tiempo y que ahora mismo incluso algunos de ellos, si no es porque nos dan dispensas para extenderlos, pues ni siquiera tendríamos la posibilidad de poder usarlos? Eso es correcto. Mira, yo me he estado reuniendo con el director saliente, Otmar Chávez, y a mí me parece que Otmar logró tres cosas bien importantes. Número uno, una muy buena relación con FEMA, que creo que es algo que hay que seguir fomentando. Número dos, logra trabajar con AFAF un fondo rotativo de 750 millones para ayudar al working capital de los subrecipientes. Y tercero, que creo que es bien importante, logró mover la obligación de fondo. Había mucho dinero en papel, mucho proyecto corriendo, pero no estaban obligados. Ahora, a tu punto, podemos obligar todo lo que podamos obligar. Podemos decir que en papel tenemos X cantidad de dinero. Le podemos inclusive adelantar dinero a los municipios, por ejemplo. Pero si eso no se traduce en obra, en ejecución, no logramos nada. Así que yo voy a traer tres cosas. La primera, de que un CORT3, que además de obligar fondos, y que puedan medir el cumplimiento, y que puedan medir el desembolso, y todo ese tipo de cosas que hay que cumplir a nivel federal, que haya ejecución. Y hay una organización preparada, con gerentes de proyectos, con ingenieros, con otro tipo de profesionales, que van a ayudar a los municipios, a las agencias, a ejecutar proyectos. Número dos, trabajar con el sector de la construcción, porque hay dos bottlenecks, o dos, ¿verdad? Dos tapones. Dos tapones, exacto, que tenemos que atender. Número uno, que una vez podamos, echemos los proyectos a correr, desde subastas, contrataciones, etcétera. Si no hay suficiente mano de obra, y no hay material de construcción, o agregado, pues entonces vamos a tener la misma situación. Ok, hablando de ese embudo, ¿verdad? O bottleneck. Correcto. Hablando de ese embudo o bottleneck, hablando de eso. ¿Crees que tenemos personal suficiente en Puerto Rico, como para todos los proyectos de construcción? Te digo esto porque sé que hemos tratado de rediestrar gente, y no ha pasado. O sea, no se ha hecho un rediestramiento masivo. Primero. Segundo, se ha planteado traer gente de fuera, a lo cual tiene una oposición bien fuerte de grupos poderosos. Liún ha estado planteando el que parte del problema es que no están dispuestos a pagar 15 dólares la hora. La gobernadora quitó esa orden ejecutiva. ¿Crees que hace falta regresar a esos 15 dólares la hora para incentivar que gente trabaje en la construcción? No me quiero adelantar a qué propuestas son las que tenemos que apoyar, porque yo creo que, por lo que tú estás diciendo, es que es un tema un poco más complejo de lo que la gente pueda pensar. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Según la radiografía que yo tengo en este momento, no hay suficiente gente. No hay suficiente gente diestra que tengan las capacidades para atender la demanda que hay ahora mismo o la demanda que se espera en construcción en todos los sectores en Puerto Rico. Y por otra parte, no hay suficiente capacidad de producir agregado o piedra triturada, las famosas canteras. Son dos grandes asuntos que vamos a tener que trabajar con el sector de la construcción y debe ser un acercamiento multisectorial de interagencia. Vamos a echarle, diría Falou Pique, a esto. Cortés tiene un problema y es que, bueno, tiene muchos problemas, pero uno de los problemas que tiene es que muchos fondos son de los municipios, los alcaldes los quieren para X, Cortés va a decir es que no es para X, es para Y, porque están obligados para esto, ¿verdad? Obligados para la gente que no, ¿verdad? Conoce el argot de las finanzas públicas, es como están destinados para tal cosa y no se pueden utilizar para otra cosa. O sea, están separados para tal cosa, ¿no? Destinados, no sé si es la palabra correcta, pero obligar es la palabra que se usa típicamente. El punto es que pasa que Cortés va a decir una cosa, los municipios van a querer otra, y sé que esto pasa, y sé que es continuo. ¿Cómo se está trabajando eso? Porque ahora mismo hay 100 millones para municipios, para empezar horas de construcción, pero muchos municipios no han ni comenzado, porque no tienen ni personal especializado en manejar estos fondos federales y proyectos de FEMA. Muchos municipios todavía hacen cosas a mano, lo cual parecería una locura, pero todavía hay mucha nómina incluso corriendo a mano. Cortés va a hacerse cargo de eso. Bueno, para añadir a tu punto, Jay, y añadirle pique todavía, como dices, hay cerca de 3.000 pequeños proyectos en los municipios, pero un pequeño proyecto son 131.000 dólares o menos en su estimado de costo. Hay cerca de 3.000. Pero un proyecto pequeño, medio o grande, tiene que seguir el mismo proceso y va a tener que cumplir con todas las exigencias federales. Y esos 3.000 proyectos, aproximadamente, cuando se les obliga el dinero, también se le adelanta un desembolso. Quizás muchas personas no saben eso, pero ya hay unas disposiciones ya contractuales y unos procesos que le adelantan el dinero al municipio para esos pequeños proyectos, pero no tienen la capacidad de ejecutar, de montar una solicitud de propuesta, de correr una subasta, de evaluarla, de adjudicarla, sea para ingenieros y arquitectos, sea para construcción, sea para inspectores, sea para gerentes, sea para lo que sea. Y hay municipios y municipios. Están los municipios como Bayamón, que todo el mundo sabe, que tiene una gran capacidad de ejecución, pero hay otros municipios que, lamentablemente, no tienen esa estructura gerencial y de recursos humanos. El CORTRE va a entrar ahí. Eso va a ser parte de uno de los cambios que vamos a implementar, porque si nosotros tenemos el capital humano, tenemos una estructura que hoy por razón cerca de 160 empleados va a subir a 400 y son profesionales de alto calibre que han ejecutado proyectos, que han llevado de la mano a muchos de los municipios para obligar los dineros y ahora el progreso natural es que los ayuden a ejecutar. Así que eso es algo que nosotros vamos a implementar. Y a tu punto también, Jay, no hay espacio para que no se cumpla. Y esto yo lo tengo que dejar claro. Yo creo en la agilidad. Creo en que podemos movernos rápido. Pero vamos a movernos rápido cumpliendo. Así que no hay espacio para... Eso me lleva a mi próxima pregunta, porque entonces hay un montón de fondos de emergencia y de obra permanente que se suponía que eran para Huracán María y eran fondos de emergencia que se asignaron y no se han usado, pasaban más de tres años. ¿Vamos a perder esos fondos? ¿Va a haber dispensas? ¿Va a haber un break adicional? Yo sé, por si acaso, y el ejemplo que me vas a decir es, cuando New Orleans, Katrina, 10, 15 años después, todavía habían fondos de emergencia que no se habían usado. Y, o sea, porque el proceso federal es lento, burocrático, y además de eso, no los culpo. También ha habido muchos robos en la historia de otros huracanes en los Estados Unidos, otros terremotos, etc. Y han, por tanto, provocado un montón de regulaciones federales para asegurarse que no haya un robo de los fondos o un mal gasto de los fondos. Por otro lado, llevamos tres años y Puerto Rico le urge que este dinero se use porque este es el único desarrollo económico que vamos a tener para una infraestructura que después propenda otro desarrollo económico. Pues mira, yo he estado ya participando de reuniones con FEMA y con el saliente director, con Omar Chávez, y hasta el momento lo que me están asegurando es que se van a extender las fechas claves del 31 de diciembre, particularmente los fondos que tienen que ver con 428, que son asistencia pública, ¿verdad?, pero por métodos alternos, y que se van a establecer unos planes de trabajo que nosotros vamos a estar mirando bien de cerca, que va a ir de municipio en municipio, de agencia en agencia, y de proyecto en proyecto. Las fechas se pueden extender quizás hasta el 31 de marzo en algunos casos, 30 de junio en otros casos. Yo, cuando entre en enero, voy a ver eso bien detalladamente, pero la información que me están dando hasta ahora, es que al 31 de diciembre no se van a desobligar fondos, no se van a perder, sino que se van a estar extendiendo, pero que ya esas nuevas extensiones, en muchos casos, vamos a tener que sentarnos con cada subrecipiente, con el municipio o la agencia, y ver cómo podemos asegurar que no estemos en un ciclo vicioso de extensiones sobre extensiones, sino que nos movamos literalmente a que ese dinero se pueda utilizar conforme a los proyectos que se están obligando. Se ha planteado antes que hace falta traer personal de otros lugares, por ejemplo, ahora mismo tenemos 2 billones de dólares, 2 mil millones para educación, para básicamente reparar escuelas después de huracanes, terremotos, etc. Apenas se ha hecho algo durante la pandemia, básicamente nada. O sea, la razón mucha gente ha dicho que es porque no hay personal suficiente, aunque querramos, no hay suficientes albañiles, carpinteros, etc., electricistas, todo lo que eso conlleva. Vamos a traer gente de Haití, por ejemplo, donde podría traerse personas. De nuevo, no me puedo aventurar sobre cuáles van a ser las soluciones particulares porque va a ser un acercamiento multisectorial y tenemos que incluir también al sector de la construcción, entre otros. Dicho eso, Jay, lo cierto es que en el mercado laboral hay oferta y demanda y a tu punto hay más demanda de personal diestro de lo que realmente se puede ofrecer. El mercado está en un disloque. Eso es una realidad. ¿Cómo lo vamos a atender? Yo tengo unas ideas. Acuérdate que yo vengo de ahora el 31 de diciembre. Y trabajo a preguntarte, o sea, ¿descarta la idea de atraer gente de fuera? No me atrevo a aventurar cuál va a ser la solución. Sí te puedo decir, Jay, de que en el DEC, yo manejo el programa de desarrollo laboral. Así que ya tengo una experiencia manejando cuatro años el tema de lo que tiene que ver con desarrollar destrezas. Recuerda también que, ¿te acuerdas? que creo que fue para el final del 2017, 2018, hubo el CORT3, inclusive, ya estaba haciendo adiestramientos en el centro de convenciones que metían 2,000 personas, 4,000 personas. Y eso es algo que yo quiero reevaluar si es algo que vale la pena que podamos implementar quizás con unos cambios. Lo cierto es que hay un disloque. ¿Cuál va a ser la solución? Va a ser un approach, un acercamiento multisectorial con el sector de la construcción y obviamente con distintas agencias que colaboren sobre este esfuerzo. No voy a aventurar en cuál va a ser la solución. Ok, ¿por qué hace falta un CORT3 si, por ejemplo, los fondos para educación puede ser, cada agencia puede ser garante para que se haga la ejecución? Bueno, según lo que yo recuerdo y lo que he estado leyendo recientemente es que fue una petición básicamente a nivel federal, no solamente de FEMA, pero también de parte de otros componentes del gobierno federal como el Congreso, tal vez la Casa Blanca de aquel momento, donde se quería tener un recipiente. Aquí hay dos recipientes principales, los famosos grantees. De los de recuperación de FEMA, es el CORT3 y de los del CDBGDR es vivienda en Puerto Rico. Se centraliza esa función y de ahí entonces empieza a trabajarse con los subrecipientes que son los que realmente tienen una necesidad de algún dinero de reconstrucción. Yo creo en ese modelo, pero no puede ser un modelo que se convierta en una burocracia que no permita ejecución. Así que, en la medida en que podamos cumplir con el gobierno federal, que para mí no es una opción no cumplir, yo traigo a la mesa tratar de coger esa estructura y los procesos y retarlos para que podamos eliminar la burocracia innecesaria y que cada paso añada valor para el cumplimiento y para la ejecución. Así que, con eso, vengo a partir de enero. Creo que es una estructura que va a seguir evolucionando, no solamente para estos desastres. Estamos corriendo María, se está corriendo terremotos, están las inundaciones del oeste y es una estructura que tan pronto venga el próximo desastre, con el favor de Dios que pase mucho tiempo pero en algún día vendrá otro desastre, esta es la agencia que va a estar lista para una vez se estabiliza la emergencia se mueva hacia la reconstrucción conforme a ese desastre. Uno de los problemas que ha habido es que se han concentrado en proyectos pequeños porque los más complicados, pongámoslo así, ha habido mucha supervisión para algunos proyectos y otros no. Me estás diciendo que van a extender la fecha, creo que eso es importante para cómo vas a hacer entonces para que atender estos proyectos más costosos y que realmente pueda Puerto Rico reestructurarse porque uno mira para el lado y yo sé que tú has viajado, uno ve a otros lugares y ve desarrollo, ve crecimiento y uno mira aquí y después de los huracanes y terremotos si ya teníamos un problema de estructuras vacías vemos que eso se ha disparado aún más. Yo coincido con tu apreciación y es parte de lo que yo he tenido que trabajar como un reto del lado de acá de desarrollo económico porque siempre nuestra infraestructura especialmente aquella que fue afectada por los huracanes y por los terremotos pues todavía tres años después estamos tres pasos hacia atrás. Dicho eso, como yo lo veo, son más o menos ahora mismo casi 4.500 proyectos obligados, cerca de 20.000 millones en lo que es asistencia pública de obra permanente. De esos 4.500, 3.000 plus son pequeños proyectos que yo creo que ese es el reto. son de un costo de 131.000 dólares hacia abajo pero lo que tiene que entender un municipio o una agencia es que no importa si es un pequeño proyecto grande sigue siendo el mismo proceso de ejecución y un proceso de cumplimiento. Ahí es que yo creo que el CORE3 va a ayudar. Sobre los grandes, Jay, estamos hablando de que tienen los de prepa, tienen los de plaza y tienen los de educación. Ahí solamente hay casi 12.000 millones de dólares que son de esos proyectos grandes y tan siquiera estoy entrando los de salud, los de la policía para los que no saben las siglas en inglés prepa es energía eléctrica para hacer acueductos. Acueductos y el cuarto de la educación. Todos lo hacemos porque como obviamente en Estados Unidos los fondos se obligan de allá pues le decimos así pero en Puerto Rico obviamente que es energía eléctrica y sobre este punto ya hay casi 4.500 obligados faltarían obligar un poquito más de 6.000 adicionales 5.700 5.800 Yo te voy a hacer esta pregunta pero si los obligamos y no se mueve la obra que no hay no quiero sonar simplista pero si no hay varilla y concreto corriendo en la carretera corriendo en la calle mejor dicho podemos obligar todos estos fondos y al final no nos estamos moviendo. Ok yo tengo que hacerte esta pregunta yo creo que nadie me ha dicho una respuesta concreta nunca ni siquiera fuera del récord así que pero te lo tengo que hacer como quiera es cierto que los federales pidieron que para que se soltaran los fondos tuviera que privatizarse la autoridad de energía eléctrica alguien te ha dicho eso te planteo esto porque parte de los fondos que precisamente se van a administrar para restablecer el sistema eléctrico de Puerto Rico es con fondos federales obviamente los 9 billones estos de energía eléctrica que son los que mencionaste de prepa pero entonces vamos a crear una entidad privada para que los administre es por eso o sea eso fue una precondición para que no tiran los fondos bueno yo no te puedo entrar en tanto detalle porque hay cosas que tal vez no estoy en la libertad de compartir pero si te puedo decir lo siguiente había una condición de un plan a 10 años y ese plan tiene distintas en inglés moving parts piezas que se están moviendo número uno como que vamos a hacer con la distribución y la transmisión que eso se atendió ya con la P3 que vamos a hacer con la generación de las plantas Legacy las que ya son las viejas las de 30, 40, 50 años que están por distintas partes de Puerto Rico particularmente en el sur que vamos a hacer con la reestructuración de la deuda y el RSA que vamos a hacer con la propia autoridad de energía eléctrica como organización y entonces añádele todo lo que tiene que ver con movernos hacia el plan de la ley 19 del 10 y 17 del 2019 que es la nueva política pública energética de 100% renovables al 2050 y los fondos de reconstrucción que fueron los que se obligaron recientemente ese es básicamente el panorama y eso los federales si te puedo decir que estaban pidiendo que fuese un plan que no solamente funcione en el papel pero que se ejecute en la práctica todos esos movie parts eran importantes para al final del día hacer la obligación o sea básicamente sí pero no o sea no pero sí es que por lo que me estás diciendo suena a que sí a que había una precondición de privatizarse pero era una premisa no escrita había una condición de que haya un buen plan de ejecución a largo plazo por los próximos 10 años y que hubiera y que no fuera que un gobierno pudiera cambiarlo y básicamente pues y que fuese que sincronice y que pueda atar cabos ¿verdad? esto no puede ser una cosa tiene que ser integrado tiene que ser holístico tiene que ser algo pensado sobre qué va a ser el Puerto Rico en los próximos 10 años ok creo que para buen entendedor este ok por último en la vista en una vista pública se habló de nuevo de Rupert Rhodes la verdad es que o sea yo uno ve lo que fue Rupert Rhodes y pensar en Food Trucks es difícil para uno entenderlo por otro lado no se ha hecho nada en un momento se habló de Sochi's Life y había un plan de la Riviera en la época de Fortuño hubo mucha crítica al concepto pero por otro lado no se hizo nada entonces ¿por qué tanto problema con desarrollar Rupert Rhodes? o es que realmente es como como esta cosa que pasó con el puerto de Ponce que fue un concepto muy bueno en los años 70 hubiera sido un honrón pero en los años 2000 y pico con los post Panamá etcétera y con los otros barcos y con los otros puertos como Mariel y otros en el Caribe pues realmente ya no era necesario Mira sobre Rupert Rhodes quiero aclarar yo sé que se hablaba de unos food trucks pero para nada los food trucks es parte de un plan estratégico ¿verdad? Esos son situaciones que ocurren a nivel secundario o terciario Bueno o sea vamos a plantearlo así Oregon como tú vas a Portland en Oregon o sea los food trucks son una o sea son una delicia y hay y en Singapur y en Singapur no 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 es por la comida mi punto es o sea hay eventos turísticos para que tengan la idea hay hay este en Singapur por ejemplo hay food trucks que tienen estrella Michelin o sea hay food trucks y hay food trucks no quiero menospreciar el food truck yo tampoco yo tampoco los menosprecios pero pero no es desarrollo económico correcto y los auspicios me encantan pero el punto de Roosevelt Road es te lo voy a resumir bien sencillo en el 2016 había estaba corriendo un desarrollo una solicitud de propuesta para un master developer ¿verdad? para un desarrollo maestro que cogiera toda la base y la redesarrollara conforme a una visión que establece el gobierno de Puerto Rico cuando nosotros entramos en el 2017 tenemos que escoger esa ruta o la ruta de proyectos y que la autoridad para el redesarrollo de Roosevelt Road sea el desarrollo desarrollador maestro ¿por qué escogimos la segunda? porque entendíamos que era demasiado de riesgo movernos en la del master developer que pasaran cuatro años y no ocurriera nada hoy por hoy Jay hay 15 proyectos corriendo en Roosevelt Road con un compromiso de 3.500 empleos y una inversión de capital de 500 millones de dólares obviamente la pandemia atrasó mucho de esas cosas y yo confío ahora con el liderato de Manolo Sidre se van a continuar esos proyectos y tú vas a ver un cambio radical en Roosevelt Road que incluye la primera micro red eléctrica de esa naturaleza en Puerto Rico que se firmó recientemente y el primer proyecto turístico de envergadura en Roosevelt Road de una inversión de 200 millones obviamente está la P3 también de ATM un parque de Prisco de Cien Cuerdas y hay otros proyectos que también suplementan eso al final son cerca de 500 millones 3.500 empleos comprometidos y que se va a empezar a ver ese desarrollo a partir del 2021 además de eso ahora mi función de Corte vamos a mover los proyectos de la infraestructura que es el talón de Aquiles a tu pregunta Jay el problema principal que tiene Roosevelt Road es que no tenía una infraestructura eléctrica ni la infraestructura de agua y alcantarillado ni de carreteras que permitiera el atraer el capital que queríamos así que movimos los proyectos que había que mover ahora con el Corte 3 me voy a asegurar de que el dinero que son los proyectos de reconstrucción de FEMA se puedan invertir allí y en el puerto de Ponce también que hay muchos proyectos de reconstrucción y yo creo que eso va a cambiar ahora un poco la tónica de que finalmente algo va a estar ocurriendo en Roosevelt Road y en el puerto de Ponce ok para finalizar en la ley 154 se ha hablado de abrir decreto se ha hablado de renegociar con estas empresas algún otro tipo de impuesto para que puedan quedarse en Puerto Rico y buscar alguna forma de acreditar sé que tienes una visión sobre esto cuál es la visión sobre este impuesto a las empresas foráneas que básicamente significan 1800 a 2200 millones de dólares anuales para el gobierno de Puerto Rico por lo que se pagan básicamente las pensiones porque hablemos con honestidad antes las pensiones salían de un bolsillo que teníamos aparte que eran unos ahorros ahora salen del mismo bolsillo que salen para todo el resto del gobierno educación etcétera etcétera así que básicamente lo que se ha hecho fue usar ese dinero para retiro ahora ¿cuál es el plan? Yo siempre he dicho Jay que aunque la solución sigue siendo una solución que se implementa a nivel de una ley en Puerto Rico que atiende el tema de las 154 sentarse con cada empresa conforme a ese marco legal que se vaya a establecer para renegociar de manera voluntaria pienso yo estos decretos lo cierto es que se tiene que ver esto como una medida de desarrollo económico con una medida fiscal hablamos de los 2.200 millones pero son cerca de 1.800 el recaudo de las 154 que ha ido creciendo a pesar de la pandemia y a pesar de los terremotos estaba creciendo pero también son cerca de 1.000 millones adicionales que pagan por income tax y por regalías que son un poco más de 3.000 millones sin contar los empleos que crean y son empleos que promedian 60.000 dólares al año o sea tú tienes municipios que si tú le cierras a esa empresa tienes que ponerle un candado al municipio así que esto hay que verlo como una medida de desarrollo económico que va a tener implicaciones fiscales y que se va a implementar desde el punto de vista de manejo de decretos importante Jay tenemos que hacerlo de tal manera que no impacte las premisas principales de lo que es un decreto contributivo porque cuando tú vas a negociar con quien sea una pequeña empresa mediana o grande y tú le das un decreto a largo plazo la premisa es que ese decreto te da certeza de negocio así que ojo de cómo manejemos el tema de la renegociación de decretos de la 154 que no altere la premisa principal de que un decreto es una herramienta de desarrollo económico ok pero ya ha habido conversaciones en esa dirección y para la gente que no sabe qué es un decreto de desarrollo económico a estas farmacéuticas se les prometió a cambio de que ellas vinieran y se establecieran aquí pues a cambio de eso te vamos a dar este decreto para que tengas un trato contributivo preferencial para que básicamente tus impuestos tengas unas diferencias que no tenemos con todo el mundo y eso es un acuerdo que se hace y que esos acuerdos son confidenciales porque obviamente si no los pones en desventaja con el resto de las otras farmacéuticas alrededor del mundo y pones a Puerto Rico también en desventaja por otras razones que no vienen al caso porque hay otras jurisdicciones que dan secretividad total a cada chavito prieto que se mueva allí entonces pues si ellos tienen una ventaja de secretividad en otro sitio y tú no se las das pues tienes un problema y demás principios de contratación básico ahora volviendo atrás ¿ha habido negociaciones o conversaciones ya en esa dirección y las farmacéuticas han dicho algo en particular? Sí porque muchas de esas farmacéuticas tienen todo un andamieje de contabilidad en Puerto Rico con la Big Four o sea pues básicamente estoy seguro que has tenido conversaciones con ellos Sí, lo hemos tenido y quiero hacerte también un comentario adicional de los decretos contributivos es el mismo concepto para darle decreto contributivo a jóvenes empresarios es el mismo concepto para darle decreto contributivo a hoteles incluye muchas empresas puertorriqueñas a las mismas manufactureras cuando hablamos de las grandes farmacéuticas Jay hay 1700 empresas que tienen un decreto contributivo de manufactura en Puerto Rico y solamente hay unas menos de 100 que son de afuera el resto son locales o sea que ojo cuando hablemos de decreto contributivo es el mismo concepto para las empresas puertorriqueñas que llevan actividades que son elegibles para tener ese tipo de decreto contributivo sobre la pregunta sí, la contestación es que sí tanto a FAF Hacienda y el DEC llevamos un poco más de dos años casi año y medio aproximadamente reuniéndonos con cada una de las casi 26 empresas que pagan algo de 154 de esas 26 empresas 10 o 12 representan casi el 90% de los ingresos así que nos hemos concentrado con las grandes la pandemia atrasó mucho ese proceso pero estaba bien adelantado y en paralelo teníamos también conversaciones periódicas con el Tesoro con el IRS y si el tiempo no nos hubiese traicionado y la pandemia no hubiese estado haciendo los estragos que hizo teníamos listo inclusive un proyecto de ley borrador para presentarlo a la legislatura conforme a lo que ya estábamos recibiendo del Tesoro por un lado y por otro lado de las empresas ese triángulo tiene que funcionar porque al final del día las empresas se tienen que quedar en Puerto Rico o sea esto tiene que funcionar para que los recaudos de alguna manera sean equivalentes sea a través del income tax o royalties o una combinación de las dos que el Tesoro esté tranquilo y el gobierno federal entienda que se está cumpliendo con la reforma a nivel federal contributiva y que las empresas sigan viendo a Puerto Rico como un lugar para invertir y que se queden si no logramos ese triángulo pues nos quedamos cortos tengo una esta es mi última pregunta y aquí lo tenemos que dejar pero si quiero preguntarte lo siguiente Puerto Rico tiene un tax lawyer experto en estos créditos contributivos a nivel global o algún tipo de empresa que hace ese tipo de estudio yo creo que deberíamos tener alguien in house alguien o alquienes porque a veces hay algunas empresas que nos aprietan porque y nos ponen en una situación de escenario donde nos piden que le demos estos créditos contributivos gigantes y realmente esa empresa como quiera que sea si va a quedar o como quiera que sea si va a establecer aquí en Puerto Rico pero pues como saben que estamos en una situación de desespero y todo gobierno quiere anunciar que creamos empresas o que creamos empleos etcétera pues nos piden más de lo que realmente necesitan ¿ha habido algún tipo de evaluación recurrente de eso antes durante y después de dar estos créditos contributivos? Sí la contestación es que sí y creo que todavía a tu punto podemos seguir reforzando el equipo in house tanto del DEC como de Hacienda para poder seguir mejorando en esa área pero te puedo decir que con ahora con los retornos de inversión cada proyecto que nosotros damos algún tipo de cash grant o crédito contributivo se mide el retorno de inversión y trabajamos con libros abiertos desde el punto de vista de que ok tú me traes este proyecto a Puerto Rico con quien estamos compitiendo y entonces entramos en una dinámica donde realmente podemos llegar a un punto donde no sea incentivos redundantes sino que realmente están utilizándose para que Puerto Rico compita por ese nuevo producto esa nueva tecnología o esa nueva expansión o línea de asamblaje y que entonces los números de retorno de inversión así lo demuestren Roma habló de traer para Puerto Rico las farmacéuticas de vuelta suena precioso ¿es real eso o realmente fue para traer el voto puertorriqueño en la Florida? y Pennsylvania también es real yo pienso que es real pero lo estábamos trabajando en distintas etapas y las primeras dos etapas eran a base de un mecanismo federal sin entrar en tanto detalle técnico ¿verdad? que es el Development Finance Incorporation que era un préstamo que se utiliza para que las empresas puedan aumentar capacidad a corto plazo y también con nuestros propios incentivos que es el código de incentivos a mediano y largo plazo Jane esto va a ser tan bueno como que también se apruebe a nivel federal el proyecto de ley que se ha estado trabajando con Jennifer González hay otras versiones como tú sabes de poder establecer incentivos para que esas farmacéuticas y dispositivos médicos regresen a territorio americano incluyendo Puerto Rico así que en última instancia yo creo que a corto plazo va a ser bueno va a haber buen ruido Inves Puerto Rico va a hacer unos anuncios próximamente de unas empresas que han logrado traer hacia Puerto Rico pero a largo a mediano y largo plazo pienso que la ecuación tiene que estar algún proyecto de ley yo favorezco el de Jennifer González el propio estudio de Boston Consulting Group indica que es del mejor que sería para Puerto Rico en términos de empleos e inversión para la isla y tendría que haber algo a nivel federal que logre llevarlo a su máximo potencial ah y eso combinado perdóname con que ahora tenemos la dispensa del departamento de transportación de que Puerto Rico pueda se flexibiliza la transferencia de carga aérea y pasarejos internacionales que yo creo que en combinación esas dos herramientas creo que van a poner a Puerto Rico en otro nivel desde el punto de vista de atracción de inversión de capital hacia la isla que así sea los tareas pendientes mira te voy a contestar la pregunta de Cidre me la hiciste al principio es verdad sabes que yo tengo plena confianza en que Manolo Cidre va a ser excelente secretario aquí ha tenido en nuestro departamento puertas abiertas para la transición no todas las transiciones en los últimos años han sido así yo no tuve necesariamente la misma experiencia y el anterior el anterior tampoco así que yo creo que le hemos dado todos los recursos puertas abiertas para que él haga una buena transición y empiece con el pie derecho a partir de enero él tiene todo mi apoyo ahora que me muevo al Cor3 va a tener mi apoyo desde el Cor3 también y yo pienso que él trae una mentalidad que es la correcta ¿verdad? del sector privado pero hay sectores hay sectores que piden reuniones y que piden créditos contributivos y piden demás y yo sé que tú lo sabes y hay cosas o sea todo el mundo piensa que su película es la mejor todo el mundo piensa que su proyecto de hotel es el mejor todo el mundo piensa yo tengo una idea de montar un negocio de gasolinera que es el mejor allá en el Cerro Punta o sea es bien complejo los alcaldes te llaman para 25 mil cosas así que yo no sé ¿verdad? si Manolo Cidre va a poder bregar con eso y te lo digo con honestidad pues es que llega un momento que tú te quedas como que mano en serio o sea pero bueno lo veremos lo veremos en el tiempo oye hay un proceso también de una curva de aprendizaje de adaptarse al gobierno creo que es el punto que estás trayendo ¿verdad? yo vengo del sector privado toda mi vida tuve la suerte de estar un año en el DEC bajo Fortunio y eso me ayudó a tener un poco de exposición pero ciertamente hace falta gente como Manolo Cidre en el gobierno yo creo que ese es el planteamiento ¿verdad? y yo creo que él va a hacer un buen trabajo y va a contar con nuestro apoyo lo veremos muchas gracias señor secretario estaremos pendientes bueno estoy con Carlos Dalmao Carlos te preguntaba o te planteo yo creo que Manuel Lavoy puede tener buenas intenciones yo no dudo que él quiera hacer pero algo pasa que los fondos federales no fluyen y básicamente todo lo que ellos apuestan es a que era era Trump era Trump era Trump y ahora con Biden pues todo eso va a fluir ¿tú crees que eso es verdad? pues yo no creo que es del todo cierto pero sobre Manuel Lavoy hay que decir algo que para mí habla bien de él en una administración donde él fue reclutado por Ricardo Rosselló y prácticamente ese gabinete completo o lo votaron o renunciaron o fueron acusados como el caso de Julia Kelleher y el caso de la directora Angie Ávila de Aces o sea eso fue básicamente un exterminio de ese gabinete y él sobrevivió fue de los pocos de los poquísimos que sobrevivió y sin señalamientos ninguno y no solamente eso sino luego de esa experiencia está dispuesto a quedarse no como director de desarrollo económico sino ahora en el Court 3 entonces a mí me parece que eso es buenas noticias él trae una experiencia de lo bueno y de lo malo que se vivió y me parece que él puede traducir eso en convertir en el nuevo gobierno que ese dinero se empiece a utilizar el dinero federal de la recuperación se empiece a usar y se usa bien así que yo le deseo lo mejor a él pero no puede ser a tu punto un tema donde se reproducen los argumentos de la campaña ah todo era culpa de Biden bueno realmente digo de Trump y ahora Biden lo va a solucionar todo realmente aquí hubo problemas reales problemas de mal uso de fondos para la recuperación de María para la recuperación de los terremotos dinero que no se que se tuvo que devolver al Congreso en el tema de salud así es que no puede ser porque si empezamos así con excusas vamos a salir mal tiene que ser que se hizo mal y que se hizo bien vamos a plantear ahora sobre el asunto de energía eléctrica él no me no me no me contestó pero me dio a entender bueno sí o sea básicamente que para que los fondos federales de energía eléctrica fluyeran tuvo que hacerse un tipo de privatización porque los federales estaban pidiendo que fuera 10 años un plan a 10 años y que no pudiera cambiarse por próximas administraciones para soltarnos esos chavos eso básicamente requiere la privatización o sea es inevitable así que te parece a ti que básicamente los federales en ese sentido empujaron obligatoriamente el que tuvieron que privatizar o no bueno a mí me yo siempre pongo en duda cuando un funcionario usa ese concepto los federales dicen esto porque eso es como que cuando uno se mete a un cuarto y sale y dice a mí Dios me dijo esto oye espérate espérate sé un poquito más detallado qué federales dónde está la carta dónde está el requisito qué departamento federal fue una solicitud judicial o fue una solicitud administrativa a mí no me yo le pido siempre a la gente pongan en duda eso porque a veces el local para avanzar causas dice los federales me lo pidieron y es embuste no es cierto la fortaleza dice el gobernador dice la fortaleza me dijo sí la fortaleza aquí en el el asesor número cuatro no 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 lo que no no pongo en duda que dado los problemas que ha habido en la autoridad de energía eléctrica haya una un grupo de política pública que prefiera la privatización pero no es todo el mundo y yo puedo decirte que las veces que ha habido vistas en el congreso el presidente de la comisión de recursos naturales Grijalva ha puesto en duda ven acá pero la privatización garantiza económicamente la salud del sistema o verdaderamente nos echa un una piedra al cuello y nos puede hundir porque la privatización depende cómo se haga así es que yo eso lo pongo tengo que decir que lo pongo ¿verdad? yo no creo que él dijo eso ¿verdad? pero lo pareció intimar lo que pasa es que en el caso de él como él está llegando a esta posición nuevo de haber venido desarrollo económico él lo dice mira la verdad es que como único vamos a lograr salir y hacer desarrollo económico es con estos fondos de infraestructura utilizarlos correctamente yo le pregunté insistentemente cómo vamos a conseguir todo ese personal de reconstrucción y construcción y la respuesta de él básicamente es decirme no te puedo decir específicamente cuáles son mis propuestas porque todavía están en baja evaluación pero a mí me parece importante puntualizar Carlos y esto para mí es de esas cosas claves en la vida yo creo que Puerto Rico no va a tener 100.000 empleados de construcción que vamos a rediestrar mañana para que sea el carpintero esa es la verdad así que se está planteando traer gente de otros países de otra jurisdicción la pregunta es ¿va a haber disponibilidad para eso? yo no veo yo no veo o sea yo soy de los que cree que hay que pagarle mejor a los de aquí para que aspiren a eso por otro lado es real lo que plantea la gente de LIUNA si me pagas a 15 de la hora consigo la gente no necesariamente porque es que pero le vamos a conseguir 100.000 personas que trabajen mañana en construcción de verdad es fácil registrar un carpintero usted se cree que poner una pared y que quede derechita eso es así de simple eso requiere trabajo y experiencia realmente aquí aunque no lo parece ahora hay una expectativa de que en la medida en que el COVID se empieza a controlar con la vacuna va a haber un repunte de la construcción eso va a requerir una demanda de mano de obra hábil y eso es buenas noticias para los trabajadores pero es lo que tú dices en la medida que la demanda sea muy alta pues puede que no haya suficiente oferta de trabajadores no hay suficientes trabajadores hábiles para hacer ese trabajo según se ve pero cuando llega ese problema tremendo si aquí todos los que pueden trabajar están trabajando pues buscamos si hay que traer equipos de Estados Unidos de donde sea pues se busca lo importante es que el dinero que está asignado a Puerto Rico que ya Puerto Rico ha establecido un plan se empiece a utilizar ha habido demasiado retraso en las propias vistas de transición quedó clarísimo que el departamento de vivienda realmente por miles de razones ha sido ineficiente en poner ese dinero y esa inversión a correr para beneficio de la gente eso es una de las prioridades que debe tener este gobierno y en el caso de de la hoy lo veremos yo pienso igual que tú que hay que puede haber buenas intenciones pero siempre hace falta la ejecución de la plomería como diría Luis Pabón Roca Carlos muchas gracias un placer como siempre siempre muchas gracias ahora Carlos Dalmau pero también tú puedes tener una gran oferta en tu teléfono si te quieres tú quieres tener un regalo como este el smartphone 5G más pequeño delgado y divino del mundo en esta navidad del iPhone 12 mini va por la cuenta de AT&T ahora en AT&T tú lo llevas por la cuenta de AT&T al traer tu nuevo activar línea nueva o hacer upgrade inexistente o activar un plan de pago a plazo y hacer un trading desde tu teléfono con valor de 95 dólares así que para más detalles del iPhone 12 mini por la cuenta de AT&T llama 939-545-1800 visita una tienda de AT&T la red móvil más rápida en Puerto Rico de at&t de AT&T de at&t de at&t de at&t la red móvil